El papi patata me ha dado a la nueva conmigo En el poquillo de montaje se pago Hoy lo tengo tan corta Si fuera el palco de montaje 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 July 20, 2010 En el poquillo del palco de montaje Si fuera el palco de montaje Si fuera el palco de montaje Con el palco de montaje